Así es, estoy con Danilo Toro aquí porque estamos analizando y vamos a analizar cómo quedaría el Parlamento Centroamericano. Y esto lo hemos construido en base al total de votos válidos. Recuerde que la votación para el Parlamento Centroamericano, mi estimado Danilo, es una votación indirecta. El panameño cuando vota presidente, es decir, participa en la elección presidencial, de manera indirecta también está escogiendo a los miembros del Parlacén. ¿Es así, Danilo? Así es, así es. Estamos hablando de la instancia electoral tal vez más desprestigiada de todas, incluso más que la de la Asamblea de Diputados. Totalmente, totalmente. Así que vale la pena hacer esto. Pero, pero, ojo, aquí estamos hablando de 20 personas que tienen los mismos derechos que un diputado y el mismo salario que un diputado. Así que atención al Parlamento Centroamericano. Esto es importante y hay que verlo. ¿Cómo quedaría el Parlamento Centroamericano distribuido después de la votación de este domingo? Esta es información que construimos nosotros. Los hago constar, todavía no hay una oficialización de la data, pero en base a la cantidad de votos pudimos construir lo que sería el nuevo Parlamento Centroamericano. El partido realizando metas RM se llevaría por lo menos nueve curules del Parlamento Centroamericano. ¿Qué te parece, Danilo? Mira, y estas serían las caras. Estamos hablando del señor Outen, Burillo, Ramos, el señor Cortés, el señor Ford, Rodríguez, Batista, Moreno y Farrujia, principalmente, que serían los nuevos miembros del Parlamento Centroamericano. Del partido Alianza estaría recibiendo uno que sería Muñoz particularmente. ¿Qué piensa, Danilo Toro? Bueno, tenemos una representación que si hace algo por el prestigio de lo que ellos representan o por el prestigio de la instancia en la que están, algo, por lo menos una cosa que la gente pueda decir que paga impuesto por algo que valga la pena, pues entrarán a la historia como personas que apostaron a la reconstrucción, a la reposición de algo. Pero todavía no conozco un solo plan, una sola propuesta, una sola idea, una sola ocurrencia de qué hacer en esa instancia. Mira, en el caso de Realizando Metas y sobre la base de la cantidad de votos que sacó, aquí tenemos entonces a Carlos Outen, lo tenemos allí, Giselle Burillo también, que tiene de suplente a Luis Martinelli Linares, por cierto, que como suplente, diputado de Parlacen, también tiene los beneficios y el blindaje de un diputado. José Ramos con Alma Cortés como suplente, por cierto, Dorindo Cortés con David Ochi como suplente, el señor Jaime For Castro con Bayardo Martínez como suplente, Alma Rodríguez con David Reyes como suplente, Augusto Yuto Batista con Cersa Zapata como suplente, Virgilio Moreno con Héctor Santos como suplente, y Rodrigo Farrujia con Chelín como suplente, cada uno con un diputado, principalmente el partido Alianza, pues obtendría la curul con Jaqueline Muñoz junto a su suplente Honorio Quesada. Es el caso del partido RM de la Alianza como tal, son 10 diputados del partido Realizando Metas y el partido Alianza. No sé tú que has tenido oportunidad de entrevistar a más de los candidatos cuando eran candidatos, si alguno te dijo algo que piensa hacer en el Parlacen. Tú sabes que somos una gran incógnita siempre. ¿Qué piensan hacer allí? Mira, veamos quién más estaría en el Parlacen, porque es que así como el partido RM y Alianza distribuye a sus diputados, también el Partido Popular, mira, al menos tendría 5 diputados en el Parlacen. Recordemos que no todos los partidos políticos proponen a candidatos al Parlacen. En esta elección no todos los partidos. Por ejemplo, el partido Sede no propuso a nadie particularmente. Hubo sí algunas candidaturas por la libre postulación presidenciales que presentaron propuestas para el Parlacen, particularmente el señor Melitón Arrocha, también Zulay Rodríguez y también Maribel Gordón, pero tenían que llegar a la cuota. En el caso del Partido Popular está allí Cirilo Salas, miembro actual del Partido Popular, el señor que tiene como suplente a Bernardino González, a Leslie Ariel Miranda, con Nelson Solís como suplente, Erick Villarreal, que tiene como suplente a Otilia Baker, a Catiusca Farlanes con Gil como suplente, y a Luis Castillo con Mayra Rivera como suplente, que de manera extraoficial, con esta información que estamos presentando y recabando, tendrían también un espacio en el Parlamento Centroamericano. El partido panameñista, y aquí hay una disputa en este momento, y es la disputa extraoficial, porque en cuanto a votos, los partidos que menos votos recibieron, tenemos que, por un lado, estar el partido panameñista, y por otro lado, también el partido revolucionario democrático. Así que uno de los dos estaría recibiendo solamente un escaño. Pensamos que por la cantidad de votos, ya que el partido panameñista recibió menos votos que el PRD, que también recibió pocos votos, estaría recibiendo solamente una curula en el Parlacén. Y sería, adivina de quién, del expresidente Juan Carlos Varela, que ya era de por sí miembro del Parlacén, pero ahora, pues, era candidato, y ahora lo más probable es que obtenga la curul, él era el número uno. La libre postulación también presenta, la libre postulación del señor Campos, es el que era suplente de la candidata presidencial, Zulay Rodríguez, pero suplente allá con su candidatura como alcaldesa en San Miguelito. El señor Rubén Darío Campos III, quien sería, en todo caso, miembro del Parlacén, y su suplente sería Astrid Austen, y querubo Enríquez con su suplente Felipe Chen. Imagínate que Zulay Rodríguez estaría sacando dos escaños en el Parlamento Centroamericano. Y por el PRD, Benicio Robinson, que era el número uno, y el segundo es el señor Rubén de León, que actualmente es secretario general del PRD. Pensamos que el PRD pudiese sacar dos, y que el panameñismo uno, pero estamos en esa disputa. Eso al final se va a terminar oficializando entre esta tarde y mañana, una vez de la proclamación oficial de las candidaturas presidenciales. ¿Qué piensas? ¿Cómo queda el Parlacén? Bueno, como es una instancia que, como ciudadano, tengo que decir que no siento que me representa, no siento que es útil, no siento que es conveniente, no siento que es restable, y no siento que es digno. Pero bueno, ahí está, es nuestra realidad política. Ojalá que entre los cambios constitucionales de casi todos los candidatos prometieron, entre los que está el actual presidente electo, una de las cosas que esté en el punto, en los puntos principales de los aspectos políticos sería borrar, salir, eliminar esta instancia política. Claro, eso es que eso quedaría para el futuro, porque ya de por sí... Ya estos están. La mayoría de los que estén en esta lista, de seguro van a ser diputados del Parlacén, y tendrán los beneficios de un diputado del país. Sí, depende de los genes, porque si lo que viene es una constituyente originaria, no, eso puede estar para un futuro, pero a plazo mucho más corto. Claro, es cierto. Ese sería entonces otro escenario. Gracias, Danilo, por acompañarnos esta mañana. Danilo Toro, analizando los números del Parlamento Centroamericano, las caras también de ese Parlamento Centroamericano. Así quedaría constituido de manera extraoficial información que hemos recabado aquí en Telemetro Reporta, construyendo el Parlamento Centroamericano. Recordemos que es una votación indirecta y que salen en función del voto presidencial, y entendiendo que el partido, realizando metas, y el partido Alianza, tiene la mayor cantidad de voto presidencial, estarían recibiendo al menos unos 10 diputados del Parlamento Centroamericano. Un puesto que en el pasado fue ocupado por el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Molire, la recordemos. Así es. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Los tiempos cambian, y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo han cambiado los tiempos?